Una colisión que dejó a un motociclista lesionado esta mañana del cementerio general dos cuadras al sur se suma a las estadísticas de accidente de tránsito por imprudencia. Dicen cómo fue tan fuerte el golpe que hasta la moto dio vuelta, que apuntó por el aire. Entonces el joven venía en su preferencia y la camioneta fue la que se le pasó. Kevin Rivas, quien manejaba la motocicleta, viajaba de sur a norte cuando presuntamente el conductor de la camioneta irrespetó una señal de alto cruzándose de oeste a este. Le pité y como que si nada, se paró y yo seguí porque se paró y cuando se me cruzó de viaje se veía el golpe. El conductor de la camioneta y su acompañante prefirieron no brindar su identidad. Sin embargo, afirmaron que la imprudencia fue por el exceso de velocidad que llevaba Rivas. El muchacho salió de pronto, efectivamente. Nosotros, bueno, la camioneta se le hacía alto, arrancaba despacio, el muchacho viene rápido, intentó frenar al muchacho, pero no pudo. Entonces fue donde impactó. Nuevamente con la camioneta ahí está la evidencia. Las señales de tráfico se hicieron para proteger nuestras vidas. Por esto, hacemos un llamado a la población de respetarlas para evitar situaciones que puedan lamentarse. Con imágenes de Julio Payán para Crónica TN8, Yel Cruz Castillo.